y en este momento se encuentra replicándose a lo largo y a lo largo de la patria desde Tulcán, Arcarchi, desde Loja hasta Guaquillas, en fin en toda nuestra patria, en todo nuestro país llevándose adelante el mensaje de buscar nuevos líderes de buscar gente joven que esté dispuesta a defender lo que defiende el Partido Social Cristiano la democracia, la libertad, el progreso, el bienestar que son valores importantes y que son valores trascendentales y sobre todo bandera de lucha de la Seis El proyecto Cantera de la Seis entonces va estructurándose poco a poco a nivel nacional ¿consiste en capacitaciones, en formación de líderes? Este proyecto es una escuela política permanente al decir escuela política permanente, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos? Los jóvenes tienen su iniciativa, tienen su vitalidad propia de ser jóvenes sin embargo, esta vitalidad y esta iniciativa hay que encauzarla nosotros en el Partido Social Cristiano pensamos y creemos que conocimiento que no se comparte es un conocimiento que simplemente se extingue y se muere el conocimiento es para compartirlo la modesta experiencia que podamos tener en el andar político es necesario abrirla, es necesario pasarla es necesario que la conozcan otros jóvenes que la conozco otra gente y que mejor la juventud muchas veces hemos dicho y se ha aseverado que la juventud es el futuro de la patria pero este futuro de la patria no lo preparamos para que ejerza como debe de ser este, las riendas de la patria entonces, que bueno que hayan las organizaciones políticas se encarguen precisamente de ir capacitando especialmente en temas de interés nacional porque ahora vemos a los jóvenes que muy poco se preocupan por temas de carácter nacional o por el bienestar común más bien vemos a los jóvenes alienados en otro tipo de situaciones que nada tienen que ver con el futuro de la patria Así es, yo le quiero decir algo en nuestra provincia este proyecto está banderado el ingeniero Carlos Falqués Aguilar como ustedes conocen es alcalde de Machala y no solamente es alcalde de la ciudad sino que es uno de los alcaldes más jóvenes del país naturalmente que este proyecto está apoyado por nuestro líder nacional y provincial Carlos Falqués Batallas es decir, gente con experiencia gente que ha tenido éxito en su andar político y que sobre todo están preocupados de justamente poder inyectarle a la juventud esa chispa importante de conocimiento para poder luchar por valores que actualmente en nuestra sociedad están amenazados la libertad, el progreso, la democracia la propia educación y formación de los jóvenes caramba, los jóvenes y los adultos y todos no queremos que nos pase lo que está sucediendo en el país de arriba en Venezuela Ecuador no quiere convertirse en Venezuela los jóvenes rechazamos ese tipo de situaciones que podrían darse en nuestro país y caramba, creo que nuestro rechazo y nuestra expectativa es cierta es valedera porque muchas de las cosas, yo diría casi todas que se hicieron en Venezuela se están repitiendo en Ecuador solo es cuestión de seguir así de seguir en este camino es cuestión prácticamente de días, de meses que podamos caer en una desgracia como la vive el pueblo venezolano lo cual no queremos de ninguna manera ¿qué tienen que hacer los jóvenes para participar en este proyecto de la cantera de las 6? la cantera de las 6 pasajes y vámonos a referirnos netamente a lo que pase en pasaje la cantera de las 6 pasajes nos estamos reuniendo es nuestra segunda reunión de trabajo estamos madurando yo decía en alguna reunión Roma no se construyó en un solo día ni la cantera de las 6 pasajes tampoco es nuestra segunda reunión de trabajo acá en la ciudad de pasajes hoy nos vamos a reunir justamente para planificar para trabajar para poder velar los objetivos de la cantera 6 en Merva Nasa hoy día a las 8 de la noche por lo cual yo quiero hacer una cordial invitación a los jóvenes del cantón pasaje para que nos podamos sumar a esta iniciativa a esta escuela política permanente que la propone el partido social cristiano a través de este programa de la cantera de las 6 que busca jóvenes que puedan aportar jóvenes que quieran servir jóvenes que quieran ayudar que se encaminen en los caminos del partido social cristiano que tiene como primicia máxima que la política es una herramienta de servicio quien esté en política es una herramienta para poder ayudar y para poder buscar el bienestar común